Se ha metido adentro. ¿Sabes qué, mamá? No le gusta que nos paremos en la puerta de la vieja. ¿Hola? Estoy entrando en su casa. Ahí lo tienes. ¿Es aquí? El cielo de Madrid para nosotros solos. Vamos a estar como reyes. Está todo tal y como lo dejó el anterior propietario. Bendícenos, señor, y bendícenos los alimentos que vamos a recibir. ¿Por qué nos hemos mudado aquí si en esta casa ya vive alguien? En esa casa pasan cosas. ¿Qué cosas? Tienen goteras. ¿Qué haces? ¿Por qué no abres? No, no, no. No me conoce. Vivo en la calle Manuela Malaseña, 32. Zamparo ya no está. Estás solo. ¡Mirate! ¿Quién vive en la casa? ¿Es algo? Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa. Bienvenidos a su casa.